Players Neto Gallardo, por favor Prende tu Xbox y pon tu micrófono Por favor, necesito hablar contigo Aquí en el Xbox One Pero buenas veces, bienvenidos al último bloque de Players Aquí vamos a discutir un poquito de lo que Hemos estado Esta bonita fantasía que tienen muchos, ¿no? Quieren saber si verdaderamente Tony Cipriani mató a CJ Vamos a hacer un poco de memoria Vamos a ver ustedes que piensan sobre esta teoría De que Tony Cipriani Protagonista de Grand Theft Auto Liberty City Stories mató a CJ Protagonista de Grand Theft Auto San Andreas Quien sabe que habrá pasado No lo sé, pero bueno Vamos a hacer un poquito Vamos a citarnos un poco con CJ CJ en las aventuras ¿Qué hizo CJ en las aventuras? Muy bien, les voy a decir como esta teoría es Falsa completamente Esto es ¡Falso! Vamos a ir rápidamente CJ en las aventuras se alió con Guzzi Guzzi moh, todo bien Todo perfecto con CJ, bebés De repente, Guzzi le dice ¿Sabes qué? Quiero asaltar el Casino Caligulas Pero es de un mafioso de Liberty City Ok, perfecto Va que va Para esto, CJ hace misiones Para Salvatore y León Y pues para ganarse su confianza Entre comillas, ¿no? Para ganarse la confianza Que era bien bonito Y todo el show Entonces Ahí les va Recordemos algo Algo cabrón Vamos a poner las cosas en contexto Y luego luego así que recordemos, ¿ok? CJ asalta el Casino Caligulas Se saca una muy buena lana En el Casino Caligulas La verdad Y pum, desaparece ¿Ok? Esto causa el enojo de Salvatore Y León Y bebés Y ¿sabes qué? Te voy a matar, güey Voy a matar a tu familia Pinche vato negro Vas a morir Y que no sé qué Y que la madre Y chingada Y sigue Sí, Salvatore Sí, lo que digas Ajá Cuando me encuentres hablamos Sigue jugando en las vergas Y ahí después de las aventuras CJ se fue a Los Santos Regresó a Los Santos Como sabemos muchos, ¿no? Perfecto Hasta ahí vamos todos bien Déjenme platicar eso un poco Seguir, eh Les digo Revo el Casino con una de las triadas Salvatore lo llama Muy molesta Chingada Ok De hecho Salvatore y León Le dan un infarto A una llamada Del enojo, ¿eh? Pero bueno Hay que ver algo rápido No sabemos cuándo Salvatore abandonó las aventuras Porque GTA San Andreas Y en GTA Liberty City Stories Los dos son situados En 1998 ¿Qué pedo? San Andreas Y Liberty City Stories En 1998 O sea Wow, güey Es Es Esa No, perdón En el 98 no En el 92 Y el Liberty City Stories Es en el 98 Perdón Esos son 6 años Que los separan Y es muy probable Que en estos 6 años Se haya vengado Salvatore de CJ Venga, no creo que Salvatore y León No haya escuchado Ruido de CJ Porque recordemos que CJ Es manager O fue manager De Mad Dog De este manito rapero Que salvó a CJ Y todo ese pedo Entonces Yo pienso que Salvatore Tuvo que haber escuchado Mandó matar a Tony Cipriani Y Tony Cipriani Pues lo mató ¿Por qué? Porque ahí les va En el 90 story Se confirma Que Tony Cipriani Capo de dos leones Un buen sicario Y todo Mató a un importante Gangster Y es muy probable Amigos Que este Gangster Haya sido CJ Pero otra gran fuente Indica que el asesinato Fue OG Love Quien alcanzó su meta De Gangster Gracias a CJ Y además La supuesta muerte De CJ Disminuyó en grande Ya que el trailer De GTA V Que se pudo apreciar Bueno, esto era en 2013 Decían que se había cancelado La muerte de CJ Porque se pudo apreciar A un personaje Siendo perseguido Y porque tenía tirantes Ah, ya es CJ Ya es CJ Nada de eso Nada de eso La voy a decir ¿Por qué es falso esto? Tal vez ¿Va que va? ¿Por qué CJ Debe seguir vivo? No creo que Rockstar Haya puesto un misterio Tan cabrón como esto Tan cabrón Como para no dar Declaraciones De que saben que Chavos CJ si está muerto Lo mató Tony No ha dicho nada oficial Hay puras teorías Chavos Esto es algo Que me da mucha atención Tony mató a CJ ¿Ustedes qué piensan? ¿Tony Cipriani mató a CJ? Ah, no fucking no Pero a lo mejor sí A lo mejor no ¿Quién chingados sabe? Pero Yo pienso En lo personal Que eso es falso Aquí va rápidamente Porque les digo Que es falso Que Tony Cipriani Mató a CJ Rápidamente les digo Que es por eso En GTA San Andreas Hay misiones principales Y misiones secundarias Misiones que puedes tomar Si tú quieres Y misiones que no puedes tomar Si no quieres obviamente ¿Va que va? Zero Las misiones de Zero No te obliga el juego A acusar las misiones de Zero Las molestas misiones de Zero Para completar la campaña No te obliga el juego Para nada No Tampoco te obliga A completar las campañas Del asalto al Calígula ¿Se dan cuenta de eso? ¡Claro! Bus y Mu Hablan en la campaña principal Sobre el asalto Como va a ser Y la madre Se la encarga a CJ Pero CJ Nunca Si no quiere No las hace No asalta a Calígula Si no quiere Puedes acabar la campaña De San Andreas Sin asaltar el casino Así de simple Así de sencillo Lo puedes hacer ¿Cómo está ese pedo? ¿Cómo está ese show? Yo pienso que obviamente El asaltar el casino Es como un plus Es como una sección A Yo pienso que No pudo haber matado a Tony Porque CJ Si CJ no hubiera querido asaltarlo No hubiera pasado nada Y todo sigue normal No sé ustedes que piensen Yo pienso que no pasó CJ sigue vivo en Los Santos Rifando la machingo Se fue de gira Con Mad Dog De hecho Mad Dog llega al final Del GTA San Andreas Y ya sabes que Nos vamos de gira todos Y yo Ah la madre Que chingón No mames Órale güey Va a ocurrir ese vato Que chingón No mames Wow Y sigue se puede haber ido de gira Yo pienso que Tony Cipani No mató a CJ Es algo que no está confirmado Y Rockstar Obviamente no lo va a confirmar Hoy en día Ni de pedo lo va a confirmar Porque está enfocado En GTA Online ¿Vámonos? Vámonos ya Vamos a ir a mandar saludos A platicar Y todo ese pedo chavos Saludos para Gul Daniel Saludos para Manu Parkour Para Santiago Para la familia Rojas Y todos los que están Aquí rifando la machingo En Players Que bonito que hayan estado Aquí en el programa Nos faltó un bloque Obviamente porque Era el bloque Que tenía preparado En la entrevista No se pudo hacer Lamentablemente Me hubiera gustado Que se haya podido hacer Pero bueno Espero les haya gustado El Players De hoy A mi me encantó Saludos a Lucas Este que va llegando Espero que se puedan Chutear el programa Completo En repetición Estaré subiendo igual Las partes del programa Por videos separados Noticias Esto y aquello Para que vayan A watcharlo Y vean Como está el pedo Como se sintió Este bonito Player Todos los domingos A las 9 y media Va a haber Players En vivo Domingos 9 y media Desde la noche Entre ese tiempo Va a haber Players En vivo Para que lo disfruten ¿Va que va? Ahorita voy a grabar Vamos a grabar contenido Vamos a rifar la machingo No sé si va a hacer un directo La verdad no sé si va a hacer un directo ¿Cómo ven? ¿Hacemos un noche gamer o qué? No sé si hagamos un directo La verdad Pero tengo ganas de jugar Puff Player o no Va a haber dado Así que a lo mejor No la rifamos en un directo En un noche gamer Así que hasta aquí el pedo Espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Suscribirse Nos vemos en el próximo video Así es Pues si no Nos vamos a ver Cuidense En todo Y ahorita Regresamos Con noche gamer Vamos a jugar noche gamers Un ratito O Puff nada más No lo sé Pero ahorita Regresamos A ver Cuídense Si es en todo Recuerden que lo más importante En este fucking gore Es que nos vemos en el próximo domingo En otra edición de Players Vamos con los días poderosos Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!